¿En Chihuahua no tenemos ninguna noticia de ello? Creo que les podemos decir que incluso vamos a tener algunas nuevas inversiones pronto. Estamos trabajando con varias empresas de gran calado. Por ejemplo, con empresas francesas. Entonces, hemos tenido muchas conversaciones. Cuando digo muchas, son muchas. E incluso hemos presentado un paquete de estímulos, de incentivos importantes para lograr que esas inversiones vengan. También con Heineken estamos sobre una nueva inversión. Con una empresa alemana de alta tecnología. Por cierto, con salarios muy bien pagados. Porque lo que estamos buscando ahora, en términos de promoción de la inversión extranjera, es empresas que realmente traigan un aporte tecnológico y también mejores salarios. No se trata de traer inversión por traer y que estemos trayendo maquiladoras para la manufactura, mano de obra barata. Esa no es la alternativa. La alternativa es buscar empresas con un alto valor agregado que generen, primero, conocimiento, el know-how, que le llaman, y ingresos bien pagados. Y estamos sobre una de ellas. Luego estamos también platicando con una empresa china. Es muy probable que en febrero, a mitad de febrero, podamos concretar en China una nueva inversión para Chihuahua. De hecho, viajaríamos a China el próximo mes para cerrar la operación, que también ha sido fruto de una negociación que ahora sí es de incentivos. Competimos varios estados entre sí. Y es muy probable que traigamos una buena cantidad de empleos para Chihuahua. ¿Alrededor de cuántos empleos se inversen? Todavía no puedo informar totalmente de la inversión y los empleos hasta que no cerremos. Ya cuando tengamos, como se dice, los pelos de la burra en la mano, pues entonces sí. Pero lo que les digo es que vamos por muy buen camino. Fruto de una armonía que hay con promotores industriales en Chihuahua, con su nuevo gobierno, y también de inversionistas. Lo que trato de decir, el mundo no es solo Estados Unidos. No hay que dejarnos amedrentar. Podemos voltear a muchas otras partes. Es más, se los digo sinceramente, este proteccionismo ramplón de Trump, no solamente va a afectarnos a nosotros. También va a empobrecer a los Estados Unidos. Porque es un proteccionismo rancio, que a los Estados Unidos nunca le ha dado resultados. Los que se cierran fronteras, se cierran oportunidades. Entonces, tampoco nos asustemos. Hay una oportunidad para empezar a desarrollar una economía basada en nosotros mismos. Para apoyar a pequeños y medianos empresarios. Para lanzar crédito a que las empresas nuestras se expandan y tener mejores empleos. Vamos a lanzar dentro de los programas de apoyo a micro, pequeños y medianos.